Pues mira, si me dejas hacerte un spoiler de una próxima visita, cosa que sabes que no suelo hacer, pues mira, esa es la entrada, estamos ahora mismo, aunque te parezca mentira, aunque te parezca mentira, estamos en la calle Alcalá, y esa es la entrada al parque de la Quinta de los Molinos. Entonces, en esta semana posiblemente venga a enseñarte este parque, porque este parque es de los más bonitos, pero de los más desconocidos que tenemos en Madrid. Así que nada, la Quinta de los Molinos te espera. Venga, un saludo. Venga, un saludo.